...resulta lesionado en accidente de tránsito anoche en una calle de Altamira. Testigos responsabilizan al joven de 27 años de conducir en estado de ebriedad y de irrespetar una señal de alto. Ronald Rodríguez Solís nos cuenta más. Tendido sobre el pavimento, con una posible fractura en una de sus piernas y quemaduras por fricción, terminó el motociclista Osman René Arias García, de 27 años, al ser impactado por este carro, conducido por el ciudadano Hernando Gutiérrez en el sector de Altamira. Supuestamente el motociclista conducía bajo los efectos del alcohol y respetó una señal de alto, dando paso al incidente. En mi preferencia aquí de Altamira, y el señor viene de allá de la... ¿cómo se llama? Del autolotel Cheller, y giró aquí, tirándose la... ¿La luz verde del semáforo la ha tenido usted? Así es. ¿Usted cómo qué velocidad venía más o menos? Como a 50 más o menos. ¿Y el motociclista? Él venía bien, él giró bien rápido ahí. ¿Y él hizo como detenerse? Nada, 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 él tiró, tiró, se tiró. ¿Calculó mal la distancia? No sé, no sé, yo iba pasando, cuando sentí el golpe me paré. Técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense y de la Dirección General de Bomberos se movilizaron al lugar para atender la emergencia y trasladar al lesionado a un hospital cercano. La condición del paciente lleva múltiples fracturas en lo que es la pierna derecha, ¿verdad? Está siendo trasladado por los compañeros bomberos hacia un hospital de referencia nacional. Producto del impacto, el bomber del carro quedó incrustado en la motocicleta. La policía del Distrito 1 se encargaría de determinar grado de responsabilidad de los implicados. El hecho tuvo lugar propiamente en los semáforos de Juan Bambach en Altamira. Con cámara de Héctor Bonilla en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.